Y una mujer que tenía dos esposos Y ninguno, y ninguno Más de todo en mi corazón, en mi corazón Más de todo en mi corazón Más de todo 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 Yo sé, yo sé que algún día de esa urna tú te vas a parar Yo sé, yo sé que algún día de esa urna tú te vas a parar Yo sé, yo sé, yo sé que algún día de esa urna tú te vas a parar